El quemado Guanajuato En un lugar muy querido, municipio de San Pancho, se encuentra un hermoso rancho que le había nacido llena de alegría y calor, hoy la escuela de la fama, este es plan libertador que en verano se engalana con sus montes, con sus llanos, con sus presas alrededor todos se ven como hermanos y luchan por ser mejor y aunque esté lejos de ti, mi corazón se ha quedado y llevo un recuerdo en mi rancho que es el quemado y llevo un recuerdo en mi rancho que le había nacido y llevo un recuerdo Y llevo un recuerdo en mi rancho que le había nacido y llevo un recuerdo en mi rancho que le había nacido Amén. Amén. Amén.